Buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos. Uno de los lujos que nos damos habitualmente, un clásico. Hay clásicos en este programa, clásicos. Hay partidos clásicos. Como en el tenis estaba Sampras Agassi, bueno, que era un clásico, este es un clásico. Tener para mí a Jorge Asís en esta semana, previa a las elecciones, lunes, es un gusto que uno se puede dar. Aparte, ya ahora se lo voy a reconocer, la primera charla que yo tenía con él, yo estaba, jugaba un poco atado. O sea, le tiraba la pelota y se me encogía el brazo, se me colgaba un enano de la muñeca, como decimos en el tenis. Pero ahora ya lo siento cercano, ya tengo una gran relación con Jorge, entonces, un placer tenerlo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Contento de estar acá. El domingo, la final del Mundial. ¿Lo vas a ver por televisión o lo vas a escuchar por radio, como decía un amigo mío? No, miraré por televisión, a las 11 de la noche habrá resultado. ¿Habrá resultado a las 11? Pero, ¿vos creés que para conocer los resultados hay que esperar el domingo? Sinceramente. Sí, no, bueno, no entiendo. No sé si va a haber balotaje o va a ganar primera vuelta. La elección ya está decidida. No, no me tirés el final del cuento antes de... Dejame llegar a la página 423. La elección ya está decidida. Puede existir si va a haber balotaje o no va a haber balotaje. Es una cuestión meramente académica. Pero vos sabés que el próximo presidente va a ser Daniel Scioli. ¿No es cierto? La bomba que acabas de tirar de entrada. Pero no era una bomba. No se animó a tirar Morales Solán una nota en un diario, Jorge. Esto era para las 11 y 40, 11 y 50. A mí no me decís, no me preguntás quién yo quiero que sea el presidente. No. Una cuestión de credibilidad. Hablamos de esto, ves el panorama y vos sabés que el próximo presidente va a ser Scioli. Que hasta corporalmente, gestualmente, ya se comporta directamente como un presidente de la República electo. Por supuesto que es admirabilísimo la insistencia, la tenacidad de Macri, el principal seguidor, que se equivocó y no lo asume. Y de masa, que vendría a ser la cigarra de la canción de Marilena Walsh, que con los tíos que fuman, viste, los tíos al lado, se pone con de la sota y con la baña. Y da una imagen de seriedad. Ya no es el muchacho astuto que arrancó bien, se quedó. Ahí te da una imagen muy importante. Pero es tarde, no le va a alcanzar. Él cree que le va a alcanzar para estar él en el lugar de Macri. Pero para él, ¿por qué se equivocó Macri? Porque Macri no aprendió de su propia experiencia histórica. Macri llega a la jefatura del Artificio Autónomo de Buenos Aires porque divide el voto oficialista. Porque se divide el voto oficialista entre Filmus y Tellerman. No lo había recordado, no recordaba esto. Es interesante, lo tenés escrito en tu sitio. Está escrito en algún lado. Pero mirá, esto te da la pauta de lo que es el peronismo también. En aquel momento Alberto Fernández era un funcionario importante y no lo bancaba a Tellerman. ¿No es cierto? Razón por la cual Tellerman no podía ser el candidato, inventan la candidatura de Filmus. Con esa división, ahí directamente se ve de Macri, gana y se queda ocho años como jefe de gobierno de la ciudad. Para saltar a la presidencia, él que dividió el voto oficialista como opositor, él no sabe unificar el voto opositor. Y el voto opositor lo tenía prácticamente unificado en su alianza con Masa. Pero alguien le dijo que no tenía que hacerla. O Durán Barba o alguno de los que lo aconseja. Pudo haber sido Durán Barba. Durán Barba es un asesor que dice lo que Macri quiere escuchar. ¿En serio me decís? ¿Vos creés eso? Durán Barba es un asesor que dice lo que Macri... No, no es que Macri escucha a Durán Barba. Durán Barba dice lo que Macri quiere escuchar. En realidad, Macri, con el cuento de que es el político nuevo y que no viene de la política, es el político que más evolucionó. ¿En qué se equivocó? Si Macri con Masa perforan el proyecto de eternidad de la doctora en el 2013, como no podían congeniar los dos, porque en el 2013 es Masa el que lo humilla, si vos querés, y cae en acto de soberbia con Macri, dura muy poco esa alianza. Cuando se cae el proyecto presidencial de Masa, que en realidad se cae en Gualeguaychú, cuando en esa batalla por los radicales, que son los únicos victoriosos de Cambiemos... Cambiemos se hizo para los radicales. Ahí ganó el general Sanz sobre el general Cobos. Ahí el general Sanz, yo te diría, beneficio de la debilidad, atributos de la fragilidad, los radicales se quedan como con 60 intendencias, reconfortan su aparato y van a tener dos candidatos importantes para el 2019. ¿Qué son? En total, yo te digo todo, se va a ser Lusto y va a ser Manes. Para, Jorge. ¿Sabés qué? No, no, la velocidad con la que entraste, no te aguanto el ritmo. No te aguanto el ritmo. Me estás jugando acerca de los flejes. Es directamente información. Los radicales van, o sea, en la batalla de Gettyburg. Los beneficiarios de Cambiemos son los radicales. Mauricio. Pero si no llegan, no tienen un presidenciable. Pero, bueno, pero se quedan con un aparato importantísimo y van a tener presidenciables en el 2019. Pero el domingo no juegan la final. El domingo no juegan la final, pero se quedan con 70 intendencias de la provincia de Buenos Aires. Se quedan con legisladores. Estaban en la lona y directamente se reconforta ese aparato. Ahora, el problema no tiene Macri, que divide el voto de la oposición. Yo veo, por ejemplo, chicos inteligentes como Marcos Peña y demás, no aceptan que se equivocaron. Cuando después... Pero, perdóname, ¿en el interior vos crees que saben o sienten que se equivocaron? Yo pienso que en la práctica sí, te diría que sí, porque aparte en algunos distritos fueron juntos y en otros no. ¿Por qué? En Tucumán pueden coincidir, en Jujuy pueden coincidir, en Mendoza sí, y en Santa Fe no. Si podían tener Santa Fe en el bolso, si podían tener la provincia de Buenos Aires prácticamente con ellos. Me estás haciendo pensar más en los primeros 10 minutos de nota que en todo lo que leí en este último tiempo. Para que no, no me quiero ir de la primera gran pelota que jugaste. ¿Vos crees, lo ves hasta actitudinalmente a Scioli? ¿Vos crees que el tipo ya sabe que ganó? Sí, pará. Yo había anotado acá como una de las primeras preguntas... Pero hermano, todos saben que ganó Scioli. Pero no. Yo lo digo, todos tienen un temor de equivocarse. Hasta Scioli tiene miedo. Pero no puede haber una sorpresa. No, escúchame, hasta te preguntaba si podía haber un cisne negro, ¿viste? Hecho de baja probabilidad y alto impacto. Sacalo el cisne negro. Pero una sorpresa, si hay un error muestral, hay un error en las encuestas de los principales medidores que dicen un punto y medio, dos que está estancado en 38, 38 y pico y que no llega a 40, que es lo que lo dejaría como presidente de Argentina. ¿A vos te parece que el peronismo puede perder un gobierno por medio punto? Anda despacio. ¿A vos te parece que el peronismo puede perder un gobierno por medio punto? Porque a lo mejor, es verdad, puede perder un gobierno por medio punto y yo estoy... Me dejaron notar esa frase, me la voy a llevar. Esa frase me va a quedar para mí, para siempre. ¿Vos crees que el peronismo puede perder una elección por medio punto? Da por un montón de interpretaciones, ¿eh? Te lo saco ese medio punto por las buenas o por las malas. Pero hermano, el medio punto ya está. El medio punto lo tienen, según mi información, en Córdoba. En Córdoba, Scioli sacó 13 puntos. En Córdoba, hoy, Scioli tiene 25 puntos o 24 puntos. 10 puntos de Córdoba equivale a un punto en la nacional. Ahora, al margen de toda esta cuestión de aritmética y de contadores y de toda esta cuestión, el problema que tienen que tener tanto Masa como Macri es que te gana un peronismo agotado. Eso te lo leí en tu última columna. Es un peronismo agotado, sin ideas, sin jefes. Y acá, si tenemos unos minutos y la posibilidad de comunicarnos con la gente, tenemos que decir cuál es la problemática que se viene ahora. La problemática que se viene ahora es una discusión entre el peronismo y el kirchnerismo. Se va el kirchnerismo, viene el peronismo. El kirchnerismo, por supuesto que es una expresión, en cierto modo, hasta patológica del peronismo, si vos querés. Pero acá hay un repliegue de este kirchnerismo y viene un peronismo con una estructura de poder nueva, con gente nueva, con poder distrital de los gobernadores. Pero, a ver, no entiendo cuál es... Pasa, pasa, Bonita, así seguimos con la nota. Si no, para ahí te voy a alcanzar una... Pasa, por favor. Así ya seguimos, si no, se nos hace muy positivo. Se toma, Jorge, por las dudas, si querés, acá hace mucho calor en el estudio. A ver, vos decís que la pelea que viene es peronismo versus kirchnerismo. Es una pulsión, no una pelea. Hay un kirchnerismo que va a resistir, si vos querés, a perder unos cuantos privilegios, y hay un peronismo, se ve del gabinete que va a elegir Scioli. El gabinete que va a elegir Scioli, vos no ves cámporas, no ves kirchneristas altransas. Pará, pará, y me metió una bomba más hace unas horas al kirchnerismo, que pocos lo leyeron, que nombró en justicia a Casal. Y Casal es un tipo enfrentado con la cámpora y no de, justamente, mucha simpatía con el kirchnerismo. Es justicia, ¿no? Que el kirchnerismo hace eco en esto. Ahí tenemos el gabinete, así a Gran Terragón. ¿Qué me decía? Discúlpame. Yo te digo, Casal, de cajón que le voy a poner a Casal. Ahora, estamos hablando del gabinete, que vos sabés que se está hablando del gabinete, que va a ser el gabinete. Casal, lo viene acompañando desde hace tiempo. Yo no creo, sinceramente, que Julián Álvarez, tengo entendido que Julián Álvarez, secretario de Justicia y candidato a la Intendencia de Lanús, él pensaba manejar todavía la justicia. Creo que Casal es un poco diferente, ¿no es cierto? Ahí tenés un ejemplo Casal. Tenés un ejemplo también en el titular del AFI, que muchos decían que es el hombre de Francisco de Narváez. ¿A quién ponen AFI? Yo mismo, Ferrari. Ah, pone Ferrari, la agencia inteligencia. Tenés razón, puse Ferrari. Muy inteligente, nuevo. ¿Y qué tengo que leer que en inteligencia ponga Ferrari? No había tomado, no me llamó mucho. A ver, el nombre sí es un denarváista, pero ¿por qué lleva...? Se pensaron un montón de nombres, hasta se había tirado en su momento hasta Pepe Scioli en el AFI, pero ¿por qué lo lleva al frente de los espías a un denarváista como Ferrari? Porque es un muchacho que también tiene un buen conocimiento de la justicia y es una cara nueva, ¿entendés? Es una cara nueva, es este... A ver, ahora que estoy charlando con vos, Jorge, empiezo a entender un montón de últimas declaraciones, sobre todo de Macri. La peronización de Macri, las declaraciones de Macri. Macri, lo que vos acabas de decir de Scioli, cuando llega a su casa o charla con Marcos Peña en una oficina solos, ¿lo presiente? ¿Se lo dicen? ¿O es complicado decirle a un candidato que está luchando por ganar un balotaje, che, mirá que estás complicado, los números no cierran? Mirá, se aviva tarde. Se aviva tarde Macri. Se avivan tarde. En el relato del macrismo, ellos dicen, hay un 40% que está con el gobierno, es decir, un 60% no está con el gobierno. Entonces podemos ganar. La ecuación es falsa. Pará, ¿no es matemático si hay un 60% en contra del gobierno, no vienen todos a voz? No, porque en ese 60% hay un 20% de peronistas críticos del kirchnerismo. Están los peronistas críticos del kirchnerismo y los anti-kirchneristas. Discúlpame, entonces, ¿un antiperonista es anti-kirchnerista? Bueno, el tema es que el anti-kirchnerismo, digamos, Macri a su pesar está sostenido por un anti-kirchnerismo que es mucho más duro que el propio Macri. Hay un 30% de un anti-kirchnerismo pasional, feroz, que es verdaderamente el que lo sostiene. Es anti-kirchnerista. Es anti-kirchnerista. Y anti-peronista o anti-kirchnerista. Es un anti-kirchnerismo que se transforma en anti-peronismo. Y vos tenés una nueva figura que es el peronista crítico del kirchnerismo, que es el que perfora el proyecto de la doctora y que lo lleva a masa y fundamentalmente de las otras. Pero ese es peronista. Ese es peronista. Perfora el proyecto de Cristina, pero ese no deja de ser peronista. El litigio está dentro del peronismo. Casi siempre está dentro del peronismo. Pero disculpame, claro, ese es otro lindo punto para charlar. Pero vos, a lo que vos me estás marcando, le estás marcando a la gente que en gran número de audiencias te está viendo ahora. ¿Eso sirve para el balotage? Porque ese voto peronista que no está de acuerdo con Cristina, que vos le decís ahora, le va a masa. Ese voto, ¿le va a masa en primera vuelta? ¿Por qué te dice masa vos? ¿Por qué masa, con astucia, dice que si él está en el balotage, le puede ganar a Scioli y Macri? No, porque está ese voto peronista que va a recibir también el anti-kirrerista. Y no a la inversa, cuando en la formación de Macri hay, a pesar de Macri, tanto antiperonismo. Y Macri se da cuenta en el último tramo y con el Momo Venegas Lynch, con Moyano, con el piloto de Tormenta, Dualde y demás, inauguran y tratan ahora de buscar un discurso para ese lugar. Pero es tarde, porque en realidad, cuando lo tenía a masa contra las cuerdas, cuando masa empieza prácticamente casi a suplicar la formación de una gran interna opositora, ahí Macri más bien lo humilla. ¿Te acordás? Le pedía al aire. Le pedía al aire, pedían los de él. Y en realidad, hasta pocas horas antes del cierre del libro de pases de las PASO, había reuniones. Había reuniones entre macristas y macistas. ¿Por qué se habrá cerrado? Yo tengo la sensación, Jorge, que habrá dicho en algún momento, ¿la gano solo o nada? Bueno, eso tiene que ver con el error. Creerse el verso de que esa pureza, que ser lo nuevo... ¿Sabés cuál es la gran diferencia entre Macri y Scioli? Scioli tiene un cassette. Permanentemente el cassette con fe y esperanza. Lo pones a Scioli acá y te enchufa el cassette y te habla una hora y media. Macri tiene un guión. Ese guión no soporta un imprevisto. Pará, pará, pará. Tremendo, tremenda definición. Al menor imprevisto, ¿entendés? Se pone en tela de juicio todo. Lo que pasó con Niembro fue una tontería. ¿Fue una tontería? ¿Qué es la tontería? Veintiún palos, eh, en el medio. Mirá, la cantidad de periodistas que yo sé que tienen contratos y arreglos más o menos a los similares a los que tenía Niembro... De ambos bandos. No quiero entrar en eso. Si eso pasa en el peronismo, Niembro tiene hasta más prestigio, si vos querés. Te voy a contar una... ¿Te puedo contar una cosa off the record? La voy a hacer... Off the record para... Bueno, off the record, pero se puede contar. La noche que vino Niembro, estaba con una persona, Niembro, y me dice... Dice, es un caballero, Niembro. Me dice, dice, este señor que va a hablar con vos es un caballero. Dice, porque no tenés idea la cantidad de colegas tuyos que él sabe, que tienen contratos con fuerzas políticas, con sus productores, que han recibido tanto más guita, y él prefiere morir con la boca callada. No va a mandar nunca al frente a nadie. Y el tipo no habló, viste que no ensució a nadie en ese revoleo. Si vos te ves mal, llévate alguno, como en el fútbol, viste. Manoteate alguno y hacéle sacar una roja. El tipo murió con las botas puestas, ¿eh? No dijo nada de nadie. Pero vos decís que fue una tontería... Fue irrisorio el tema. El kirchnerismo te lo hubiera bancado, una cosa así. Irrisorio el tema y la explicación fue obscena. No estaban preparados y, en su verso de lo nuevo y de la política nueva, no tenía un fighter para salir y pelear con argumentos, cuestiones semejantes. Y un problema que va a tener Macri, y esto también te lo digo off the record, tiene que buscarse un buen abogado. Porque le están abriendo causas en cantidad. Y esas causas que se abren, no se cierran inmediatamente. Esas causas siguen, siguen. Jorge, escúchame, vos sos consciente de lo que le estás tirando, ¿no? Pero sí, sí. Pero a él no le están abriendo causas, a sus soldados, a su gente. Le abren causas también a él. Y esto de las causas, y me parece que muchos aquí se detienen en la relación de la doctora Concioli y van a tener que detenerse a examinar la relación de Macri con Rodríguez Larreta. Porque Macri se va a quedar afuera. Y Rodríguez Larreta, con el poder central, va a tener que tener la mejor relación. ¿Con quién? Con Scioli, por supuesto, y con todos los compañeros del peronismo que participaron con él en los mismos gobiernos. Y acá, cuando te viene la baja, la cosa es un poco más seria. ¿Entendés? Y verdaderamente creo que Macri, como jugó mal, como Marcos Peña también, con su elaborada racionalidad, jugaron mal, como dividieron el voto opositor, tienen un destino de derrota. ¿Y dónde termina Macri? Porque él ha dicho, yo no sé si seguirá con esa idea, de irse a Italia o tomarse unos meses. Suponte que se da, como vos decís, que el tipo pierde. ¿Qué pasa con el PRO como partido? ¿Empieza una sucesión de poder dentro del PRO que puede llegar a ser tan sanguinaria como las sucesiones de poder dentro del peronismo? ¿O no? ¿O son más civilizadas? Creo que el gobierno de Rodríguez Larreta va a ser distinto al de Macri. Creo que muchos de los que están con Macri no van a estar con Rodríguez Larreta. Por supuesto que la moda está en meterte a discutir qué es lo que pasa entre Sion y Lacan, por el demás. En la capital creo que va a haber algunas modificaciones. Algunas modificaciones. Vos sabés que Massa es joven, Massa sabe que pierde, y Massa va a tratar de ser el jefe de la oposición. Inmediatamente. O sea, Massa tiene tiempo para esperar. Tiene tiempo para esperar. Pero perdón, Massa, perdón, Jorge, no vos ya... A ver, yo te voy a decir una cosa. De todas las encuestas que yo he leído y que todo el tiempo nos tiran, que vos, que tenés años en el medio, vengas y me cuentes esto, le cuentes esto a toda la Argentina del otro lado, que de esa seguridad te deja realmente casi convencido o pensando que... Porque vos no te la jugarías abiertamente a perder prestigio mirando... Preferiría equivocarme, te diría. Hasta prefiero equivocarme, porque yo no te estoy diciendo qué es lo que yo quiero que pase. A mí, si me llevan a hablar es porque yo tengo suficiente credibilidad y información como para decirle, muchachos, va a pasar esto. ¿Entendés? Va a pasar esto. Macri, me parece que calcularon mal. Escúchame, ¿y Massa que se...? ¿No puede haber un cisne negro y que Massa vaya al Balotage y derrote a Scioli? Mira, hermano, este... Qué sé yo, vos... Cualquier cosa uno puede creer. Es posible, pero no alcanza. Nadie piensa seriamente eso. Massa tiene una energía y ahora ahí con los dos tíos él se muestra sólido. ¿Entendés? Pero no le va a alcanzar. Massa naufragará en los 21 puntos. Te pregunto, vos lo traes al peronismo. Se ha hablado mucho de peronismo en estas últimas horas. Te leí en las últimas columnas en tu sitio. Decís, un peronismo cansado después de 70 años vuelve a ganar una elección. Porque la elección del domingo se supone que la va a ganar el peronismo. No es cansado, agotado. Agotado y sin líder. Sin la menor idea. Mira, cada generación, a cada generación se le reserva un agotamiento del peronismo. Dos agotamientos fueron resueltos para el demonio por los militares. En el 55 y en el 76. Se recuperó de las dos veces. En democracia, la democracia argentina renace con el peronismo agotado. Alfonsín le gana a ese peronismo versión Herminio de 1983. 16 años después, agotamiento del peronismo en su versión menemista. Gana de la Rúa. Le gana de la Rúa. 16 años después, 2015, casi te diría que tenía servido Macri servido Macri para ser el tercer demócrata que podía vencer al peronismo. Y el peronismo estaba prácticamente vencido. Se sentía en la lona. Te diría, hasta que se estanca Massa. Se estanca también Macri y es como que la doctora lo mira a Sannini y a Máximo y dicen ¿y si nos quedamos? y si a lo mejor les ganamos y si les ganamos en primera vuelta y se agrandaron y ahí los tenés. Peronismo agotado, sin ideas, con problemas de identidad, con otro fracaso y lo suficiente como para ganar otra elección. Otra cosa interesante que te leí es que vos hablás de poleas entre el peronismo. Vos hablaste de una polea que era cafiero entre Perón y Menem y después hablaste de una polea que fue Dualde entre Menem y Kirchner. ¿Hay polea entre Scioli y Cristina? O escuchá, Jorge, yo leyéndote lo cubro a esta pregunta. ¿O es Scioli la polea entre Cristina y de nuevo Cristina? A ver, se puede pensar desde esa idea que me pareció... En sus 70 años el peronismo solo tuvo tres jefes. Sí. Perón, Menem y Kirchner. Sí. Dos poleas de transmisión. Sí. Cafiero entre Perón y Menem. ¿Por qué Cafiero entre Perón y Menem? Y porque entre los dos el único liderazgo más o menos y el que parecía que se iba a comer la cancha era Cafiero hasta que apareció Menem con la revolución productiva y terminó con Cafiero. Tres líderes, Perón, Menem y Kirchner una y dos poleas de transmisión. Cafiero... La otra polea es Dualde. Entre Menem y Kirchner. Entre Menem y Kirchner. Sí. Y hoy el peronismo no tiene jefe. La doctora no es jefa y la doctora está más cerca a mi criterio de repetir la experiencia de Menem que de repetir la experiencia de Perón. ¿Qué experiencia de Menem? Porque Perón se fue al Cilio y Menem quedó en Cana. Y lo de Menem te diría fue una piadosa declinación y salir más o menos del escenario. Pero no tiene mucho más brillo desde la comandancia Cristina. Hoy la escuché decir a la diputada Titulio mi jefa a mí me va a seguir conduciendo Cristina. Está bien. Son todavía frases para ella. Mirá. Ella deja un país casi destruido. No. Total ya que estamos a hablar. Sí, total. Scioli no tiene otra alternativa que traicionar. ¿Scioli no tiene otra alternativa que traicionar? Scioli está entre la extinción o la traición. Si sigue la política económica que le marca Kicillof y Cristina choca la calecita se estrella se extingue. Todos esperan la traición de Scioli que la traición es lo más racional que puede hacer Scioli que es arreglar con los centros de poder que hay que arreglar y ponerse a gobernar de una vez por todas este país. ¿Eso es traición? ¿Arreglar con los centros de poder? ¿Arreglar con quién? La historia con Clarín se acaba va a quedar de pronto si vos querés en algún tramo podrán tener algún problema con lo que le queda a la cámpora y la doctora que es la gobernación de Aníbal Fernández que también va a ganar Aníbal Fernández. Jorge si te está viendo a Mauricio en la casa esta noche el tipo va a salir a caminar por el golf y va a pensar seriamente mañana a tomarse un avión a Kuala Lumpur. También va a ganar Aníbal Fernández con toda la inteligencia que hay en contra de Aníbal Fernández hasta desde el punto de vista religioso que le van a ganar la elección ¿Qué querés que te diga? Que yo te repita lo que pueden decir todos. No es lo que vos querés es lo que va a pasar lo que va a pasar y aparte es más fácil que Aníbal sea gobernadora que si o sea presidente Aníbal no tiene segunda vuelta Aníbal con un voto más te invocó ¿Entendés? Y me parece que hay mucha argumentación política que se emite por televisión que es argumentación solo para consolidar a los convencidos para que los convencidos se consoliden en lo que ellos opinan ¿Y Zanini desde adentro no le podrá hacer fuerza a Scioli? Zanini está en un proceso de mariotización acelerada acelerada por supuesto que Zanini no es este era maoísta este picante ojo que este este de la izquierda pesada de verdad este vino no no para este no es marioto este no es marioto que ahora vicepresidente Banfield este este era bravo de verdad Jorge no lo arreglas sinceramente creo que incluso sale en los medios no me consta la cámpora que está lógicamente con divisiones internas como le decimos la agencia de colocaciones la agencia de colocaciones que yo a mi hasta me caen simpáticos los muchachos de la cámpora ¿sabes por qué? porque es lo único que tiene un proyecto político generacional en la Argentina ellos saben que en tres elecciones se le tiraron dos generaciones al demonio y tienen 45 47 48 años y una buena experiencia ¿qué van a hacer los pibes de la agencia de colocaciones? van a tratar de cuidar como dice diría la doctora las conquistas logradas no los sueldos que tienen los sueldos logrados van a tratar y tienen la tentación seolista porque hay un gran teorema también muy usual en el peronismo que dice es tan tonto estar en contra el primer año de un gobierno peronista como estar a favor el último qué bueno ese teorema es tan tonto estar a favor estar en contra el primer año estar en contra el primer año como a favor el último razón por la cual en un primer año se le van a encuadrar al líder de la línea I de Isoll y el peronismo agotado va a parecer que no está agotado y en realidad al peronismo no te lo podías llevar puesto con un guión necesitabas un poco más ¿Cassette mata guión en la política? el cassette en el campo del cassette porque Scioli tiene cassette y no para con el cassette Scioli cometió un gran error en una campaña donde se equivocaron todos donde la presidencia no está para el que acierte más sino para el que se equivoque menos Scioli se equivocó se mandó un salto ornamental y tapó inmediatamente cerró cuando se equivoca Scioli con ese viaje equivocado donde en realidad como no hay ideas en pugna como no hay proyectos de país en pugna hay simplemente algunas cuestiones que tienen que ver con las personas y la lucha digamos política de Macri Scioli son dos celebrities que se dedican a la política y que podían haber sido excelentes amigos y estar juntos ahora seguime hablando porque esa es otra estamos todos hablando de las elecciones y poco hablando de lo que va a ser Cristina ¿dónde va a ir Cristina? Cristina va a manejar va a tener su propia puerta de hierro y va a recibir líderes y va a esperar su regreso la teoría de Bachelet la teoría de jalo a Piñera cuatro años y volvemos como hizo Bachelet que yo no sé si lo habrá pensado o le salió se fue al gobierno vino a Piñera le pasó de todo pobre hombre hasta tuvo mucha mala suerte tuvo un terremoto le pasó de todo tuvo muy mal gobierno además y volvió a Bachelet con todo ¿cuál será la teoría? tal vez nos esté viendo Cristina ahora es muy factible o está viendo Máximo del otro lado que también debe estar viendo porque ve el programa todas las noches hasta tarde ¿qué pensarán ellos? a ver ¿nos vamos seguimos manejando el poder desde un departamento acá o desde Santa Cruz? ella se queda con Buenos Fierros ¿qué son los Buenos Fierros? Buenos Fierros ella se queda Zannini por más que esté ¿cuánto tiempo va a llevar la mariotización de Zannini? ¿es rap instantánea o lleva un tiempo? yo me lo imagino en cualquier momento va a jugar al futsal si lo dejás un poco más para la ñata juega de ocho canta pero tiene que aprender algunas canciones de los Pimpinela alguna cosa así pero bueno no lo veo yo a Zannini porque tampoco Zannini es un tipo que ni siquiera Néstor lo hubiera puesto en un lugar semejante Zannini está como nunca y debe estar bien ¿entendés? ella tiene Guado de Pedro que van a manejar el gran sector de los diputados y tiene muchos diputados propios y la verdad no creo que Scioli vaya a vengarse de ella de nada ¿entendés? me parece que lo más sensato que ella podría ser yo no soy asesor de ella es quedarse por lo menos cuatro meses quieta porque todo el mundo va a ver mal si inmediatamente se pone y no se banca el calafate por lo menos cuatro meses ¿pero quién va a dar si Scioli es presidente ¿quién va a dar las órdenes? ¿S Scioli? mirá este es el enigma Scioli que yo lo bauticé en Lázaro Costa del peronismo siempre cerró los ojitos políticos de todos sus jefes acompañó a todos sus jefes hasta el final el gran enigma es saber si él está en condiciones de ser jefe esto es para verse yo no tengo como dice Zuleta la glándula de la profecía pero bueno este esto habrá que verse me parece que se va a mover de una forma sensata porque los tres Macri Massa y Scioli los tres son sensatos cualquiera de los tres es un avance monumental en la Argentina ¿quién ganó la pelea? la más importante batalla vuelvo otra vez a citar la batalla que definió la secesión en Estados Unidos la batalla de Gettysburg el Gettysburg de este último tiempo fue gobierno contra Clarín ya a cinco minutos del final de la historia ¿quién la ganó? ¿el gobierno o Clarín? este mira con ninguno de los tres y con Scioli sobre todo no creo que esta cuestión persista se terminó por abandono y por abandono de los plazos constitucionales se puede decir que gana Clarín no creo que esté terminado en otro ámbito que es el ámbito donde más van pararse la doctora y la gente de la cámpora que es la provincia de Buenos Aires con Aníbal Fernández pará y en qué perdóname déjame pensar dónde qué influencia podría tener Aníbal Fernández manejando la provincia de Buenos Aires en una guerra contra Clarín me surge San Pedro ¿hay algo con San Pedro? bueno ¿dónde queda San Pedro? la provincia de Buenos Aires ¿y qué hay en San Pedro? bueno está una fábrica una papelera bastante importante digamos puede existir porque todo lo que tenga que ver con el kirchnerismo y con la doctora pero me entendés que el único tipo que vio geopolíticamente de todos los que he leído fuiste vos porque no es una idea mía lo de San Pedro vos te metés en el sitio de Jorge Jorge Asís Digital y encontrás que en una de las columnas creo que es la de Doberman Rocamora aparece la ciudad de San Pedro y qué tiene que ver San Pedro claro ¿está papel prensa ahí? ¿qué hay ahí? está en papel prensa y en realidad nunca se me hubiera imaginado pensar a San Pedro como un lugar geostratégico yo no creo que Aníbal Fernández hoy digamos el peronismo tiene suficiente espalda cultural como para permitir la convivencia de gente que se detesta y con las que puede haber algunas cuentas pendientes yo no creo sinceramente que lo que le pasó a Aníbal que fue una cosa que a Scioli le preocupó muchísimo porque fue tres días antes del cierre del libro de paces pasó el tema Aníbal el tema la inundación la muerte del chueco mazón muchas cosas que para un tipo esotérico como Scioli que tiene una una sobredimensionada este suposición de sus de sus virtudes que ve como que se le acaba la suerte ¿no es cierto? pero bueno en Aníbal con lo que le pasa ¿qué es lo que piensa? a Aníbal no le tiraron hermano una cosa usual que se llevó alguna monedita a Aníbal le tiraron crímenes y le tiraron el tema de la efedrina este que no fue un tema menor ¿no es cierto? y yo no creo y que si aparte un tipo con estas acusaciones te las banca y te puede llegar a ganar la elección y mirá ahí por lo menos vas a tener un foco para que todos los analistas políticos podamos entretenernos con bueno con una punción nueva diceme una cosa se terminan algunos nombres si no a ver no queremos dar nombres propios no querés darlo porque es complicado y ofendés a alguno pero hay nombres que se van pasan a cuarteles de invierno ahora que se yo hay un montón de tipos que estuvieron fueron parte de esta última colmena kirchnerista que los ves ahí dando vueltas no sé hasta cuándo tienen mandatos lo peor son la cantidad de diputaditos que diputados que se quedaron afuera porque los muchachos de la cámpora se pusieron el repasador y se quedaron con todo se comieron todo hay muchos tipos de primer nivel que se quedan con el clarín bajo el brazo el peronismo no quiere mucho a la cámpora el viejo peronista la mira de reojo me acuerdo que en su momento habían sacado la Juan Domingo te acordás que había sacado una anticámpora salió la cámpora y le sacaron el pingüino la cámpora fue una creación de Néstor Kirchner después que se le va al demonio el compromiso K que se pelearon todos entre ellos siempre estuvo la tentación de tener un grupo de absolutos incondicionales hoy hay tres ramas si vos querés ahí está el Guado ahí está la Roque que debe ser el que más cree la revolución imaginaria del kirchnerismo y Otavis y lo tenés Otavis que es el más peronista de todos que tiene bueno pero la verdad me parece que también el Guado los muchachos ven que acá hay un tema nuevo hermano y que van a tener que andar me dejaste pensando con lo de los radicales o sea los radicales hicieron un gran negocio más allá de no jugar la final pero por supuesto los tipos de la convención de Gualeguaychú salieron fuertes felicito a Ernesto Sanz lo mataron pero pará vino acá Sanz estaba cascoteado lo estaban matando los propios correligionarios me lo dijo él fuera del aire me dijo no la verdad que no sé hay algunos están enojados conmigo o sea vos decís que la hizo bien entonces Ernesto Sanz solamente le hizo bien le va a costar de pronto a Macri yo tengo un familiar muy directo que está en Franja Morada que me dijo mira nosotros de entrada en las PASO votamos a Sanz pero vamos a votar a Margarita para la presidencial porque no lo quieren votar a Macri ahora los muchachos hicieron un buen negocio porque se quedaron con diputaciones en cantidad y sobre todo con 70 intendencias y me parece que quedan bien posicionados para el 2019 y Macri hizo el gasto porque Macri fue la cabeza que los reunificó a todos y me parece que por alguna medida que no salió bien ahora ¿cómo iban juntos Macri y Massa para ganarle a los K? Massa gobernador Massa gobernador Macri presidente pero si era ¿la hubiera aceptado Massa? si se lo hubiera propuesto este Mauricio hasta el día anterior o los dos días antes de la paz hubo una reunión en la casa de Francisco de Narváez donde se decidió directamente estaban hablando de todo Jorge si se hubiese dado ese arreglo esa fórmula esa boleta Macri presidente Massa gobernador Macri reutema Macri sanz presidente Massa gobernador y ya estabas esperando por la banda nada más tenían todo servido los muchachos absolutamente servido pero escúchame hasta último momento hay cosas que no trascienden después de Tucumán cuando ya era tarde cuando ya pasaron las pasos después de Tucumán Massa Macri y de la Sota se juntaron en la casa de un flaco que no quiere nunca ser mencionado y también volvieron a hablar de algunas posibilidades de acuerdo que también quedó en la nada hay una cosa no funciona no hay entre Macri y Massa una asintonía como la que existió en el 2013 que fue lo que permitió perforar el proyecto de Cristina Eterna hasta ahora no se han inventado los laboratorios no han inventado un evatest para determinar cuántas rayitas de peronismo tenés yo no vos no en el medio en el sistema político todos se juegan y te he leído también vos sostenés que es mucho más fácil decir que sos peronista a decir que sos de izquierda o que sos radical a ver y por ende yo lo cubro que es más fácil inaugurar un monumento a Perón que un monumento a Lenin porque si vos inaugurás un monumento a Lenin y tenés que tener algo de idea al menos de lo que ha sido la izquierda o lo que ha sido el comunismo del mundo pero ¿por qué se pelean todo el tiempo para ver cuánto de peronismo tienen en la sangre últimamente los políticos? yo lo de Macri a mí me sorprendió la imagen de Mauricio te juro más allá la del Momo Venegra la de Moyano Dualde con él me quedé helado y además te pregunto un partido como el PRO ¿por qué no es un partido popular? si tiene el 30% de los votos un partido tiene el 30% de los votos ¿no termina siendo un partido popular? por supuesto por supuesto ahora hay un desplazamiento en el nivel de alianza de Macri Macri en principio buscaba una alianza con sectores del justicialismo ven que hay un agotamiento del justicialismo aciertan y agarran para otro lado tienen razón el justicialismo se agotó el problema es que ese justicialismo agotado te vacuna agotado y todo hermano ¿y cómo te vacuna? ¿cómo hace? si están sin piernas y ganan igual la elección ¿cómo hacen los peronistas para con la lengua acá como dijiste vos cansados agotados sin un líder te violan con un sexo corto y fláxido pero te violan te ganan ¿entendés? te ganan yo sé es difícil y cuesta más o menos asumirlo pero es verdad hay cuestiones de números después explicás porque ¿qué es lo que pasa con el peronismo? vos en el peronismo te podés burlar encontrarle contradicciones agraviarlo culparlo lo que no podés es superarlo incluso le podés ganar pero no lo podés superar el que estuvo más cerca de superarlo fue Alfonsín con el cuento del tercer movimiento histórico y bueno por supuesto quedó quedó en la nada y el tema del peronismo y el peronismo es casi sinónimo del sistema político cuando empezó el kirchnerismo el kirchnerismo de Kirchner yo he leído alguna vez que lo presentaban como la síntesis del peronismo que el peronismo había tenido una tesis que era Perón había tenido una antítesis que era Perón en el regreso de Puerta de Hierro y que la síntesis del peronismo no era ni dual ni había sido Menem sino que la síntesis la evolución final o la superación final la idea superadora del peronismo era Kirchner lamentablemente para la familia y para muchos que lo amaban Kirchner murió no sé si llegó a completar esa idea de que él fue la síntesis del peronismo vos crees que llegó a ser justamente la idea superadora del peronismo o no llegó a ser el jefe lo que pasa que como vos generosamente citas los textos míos en mis textos el peronismo es la ideología del poder es la ideología del poder es la ideología del poder y el poder dicta las claves de la ideología me repetís eso que me encantó el peronismo es la ideología la ideología del poder y es exactamente el poder lo que dicta las claves de la ideología si tenemos que para financiarnos privatizar se privatiza si hay que nacionalizar se nacionaliza un gran toque de justicia social y bueno hermano y hay ya 70 años este que pueden salir y de la etapa que empieza ahora el 10 de diciembre se van a escribir libros mucho más fuertes que los antiperonistas que circulan hoy ¿por qué? porque empieza un fenómeno nuevo porque hay una vuelta a un cierto orden natural porque vuelve una especie de liga de gobernadores porque el peronismo ya no tiene más la columna vertebral en las organizaciones gremiales que hoy ya es una prótesis involuntaria si vos querés hoy va a ser más importante hoy es la liga de gobernadores la liga distritales y vuelve un poder de los gobernadores que ya no tiene que ver con el puenteo que hizo Kirchner que puenteaba los gobernadores con los intendentes ah, pará, pará, pará entonces ahora viene una etapa donde no es que a ver, vamos a decirlo pierde algo de poder el intendente y vuelve a ganar poder el gobernador pero por supuesto porque una de las cosas que hizo Kirchner este con De Vido con Alicita la fotocopia la hermana con Carlos Santiago Kirchner que hacían un gran trabajo con los intendentes que lo dejaban afuera los gobernadores esa fue también la clave de la propia aniquilación del kirchnerismo porque son los intendentes los que se juntan con masa que arma el movimiento de intendentes y los vence ahora me parece que viene una cosa natural viene una vuelta y viene un peronismo tradicional un peronismo tradicional que yo no sé si la sociedad argentina está para un peronismo que estaba casi estancado que es casi un peronismo vegetal y cuando yo te digo sin ideas no hay ideas ni siquiera malas si vos decís que hay una mala idea de pronto la discutimos pero la última Jorge interesante estos 50 minutos que llevamos más 60 minutos ya de nuestra profesión del periodismo ¿qué pasa ahora? ¿qué ocurre con lo que pasó? ¿llegó al tope máximo de grieta en los últimos meses? ¿ahora empieza a aflojar la inflamación? ¿ahora empieza a cicatrizar de nuevo nuestra profesión? ¿o va a seguir habiendo programas partidarios y programas anti? mira este es un problema que vos me pones a mí que yo estoy en un lío porque yo no soy ni periodista militante ni periodista contra ¿entendés? yo trato de hacer mi profesión cuidar absolutamente mi credibilidad y ser en serio independiente ¿no es cierto? ahora va a haber de todo por supuesto que van a existir todavía los periodistas que escriben cartas abiertas toda esta cosa muy espectacular podrá darse pero esto ya tiene que ver sinceramente con lo que diría Graham Greene el factor humano el factor de cada uno Jorge te agradezco muchísimo nos veremos por las elecciones ya tenemos gracias hermano ha sido un placer vos tenés ganas de que haya segunda vuelta y seguir hasta el 22 del mes que viene otra vez con los candidatos que vos sabés que los candidatos no tienen más nada nuevo para decir nada para decir ya no sabés qué mostrarle la novia los chicos la mujer cómo se ríen cómo se lavan los dientes para el dolmo no te puedo decir nada porque como tenés razón te la pones al ángulo gracias Jorge por venir muy amable me decís Cayetano Asís es tu twitter Cayetano Asís es el twitter y cuando me desplazo es Jors Asís por un problema técnico lesplazo tranquilo